Hace mucho no rapeo, cuando tengo emoción Así que te voy a causar una gran frustración Y en el clan soy yo el que actúa Porque es como Poseidón En el rap pongo Poseidón Pone Poseidón, lamentablemente no da el talle Yo tengo así, exploto, doy el detalle Voy con JS para cualquier lado en un baile Vos me pones frustración, yo traigo bailar samples Ey, solo te derrapa, no atacan el compas Vos te quedas como una rata capaz que no derrapa Dicen que tiene emoción, el rap tiene rapa Siento de emoción, te emociones y tu corazón no late más No es lo mismo que vos me pongas a bailar un sample A que yo te pongas a bailar estilo porque soy un canter Así que ahí la encontraste No la captaste, así que te dejo atrás de la ronda Porque estoy manteando con alguien No lo pongas atrás de la ronda, que se incluya El rap así que fluya en el ritmo Viste, la lluvia cae como yo en el simple Vos me hablas de sabre, soy simple Te salgo así, te castigo Ey, ey, no puedes separarme Eso dime demasiado astilla Quiere alejarme porque capaz que ni lo pilla Dice que es un gato y que dispara con pistolas de agua Lo máximo que antes es limpiarme la zapatilla Sí, venimos de la zapatilla porque sos un bocón Así que te voy a tirar algo que brilla en la improvisación Es más, te digo que yo vengo a aniquilar Y si la lluvia se convirtió en alguien fui yo para rapear Y si la lluvia se convirtió en voz para rapear Entonces yo me hice un volcán para estallar, batalla rap No me ponen a estallar, no me olvides de lo posible nomás Yo tengo síntomas ¿Sabes por qué le falta el valor y no es contente? Y no tiene el honor tampoco, es sobresaliente Le es la lluvia y trata de aparecer lo más posible Pero cuando aparece se derrite con calor fuerte ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Una, cuanta de tres! ¡Dos, uno! ¡Jajajaja! ¡CAR B De menos a él ¡Beat box! ¡Bravo, eh! ¡Bravo allá! ¡Vot, ¡Vot, cuatro, cuatro! Gol, 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 gol. No, 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 no. El pueblo es verdad, no, no. Los chingos nos inspiran, sacamos rimas, botas de la trampiraca, saca. No salgan de acá, y mamá, métanse a mi casa Salgo rimas, botas, botas que no sé qué hacen acá Yeah, 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 hermano, entre el espalachín El que siempre te va a agarrar, suena el rinrín A vos te causas todo el fin Que onda guacho, no soy un delfino Lo mismo ser un guachín agrandado Que ser agrandado siendo guachín Es lo que se pasa, que no aprendes a llenarte Quieres tratar de ganar sin poder encontrar el fin Decima que crees, el maestro está perfecto Y ni siquiera maneja un texto y quiere manejar el kilo Quiere manejar el kilo, maneja atento Yo aparezco en el contexto, no pongo pretexto, no pongo fin Viste, simplemente, si a las mías sí No sé si se copian, no son buenos en sí Te voy a contestar una que a mí me resultó muy fatal Así que te lo voy a decir y vas a quedar muy mal Es más, vos sos un volcán Pero con tu ceniza nadie te puede ver Y yo soy un incendio forestal Tengo las emociones y te dejo acostada Te mostro toda la acción en la rima improvisada Él dice que tiene pretextos, que me pone fin Y cuando llega al fin te pone en la situación complicada La situación es complicada, pero yo siempre he confiado Con los que tengo al lado, por mis hermanos Voy incendio forestal, lamentablemente está quemando el verde equivocado ¡Oh, oh, oh, oh! La que pone pretexto, la que pone pretexto y vieja con la llamada Cuando está al lado, cuando está ahí, mambiada El verde lo quemo con la boca, guay, a la cara ¡Veemos! ¡Qué de... ¡Guau! ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Andale acá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!